Buenos días chavalotes, aquí Rafa Ocón y hoy os traigo un vídeo muy diferente. Acabo de regresar a España después de 5 meses en el último proyecto por Europa y no estoy en mi tierra, no estoy en La Rioja, estoy en Mallorca y la razón de la que esté por aquí os la cuento a lo largo del vídeo. Y hoy os quería compartir cómo un proyecto audiovisual nos ha llevado a tener mucho éxito, cómo nos ha permitido estar 5 años viajando por todo el mundo, por todo donde hemos querido y la razón por la que hoy he venido hasta Alcudia, uno de los sitios más bonitos de Mallorca, a este hotel de 5 estrellas. Os voy a contar un poco lo que han sido las pautas, lo que a mí me ha servido y vais a ver cómo es algo muy interesante. Quedaros y os lo cuento. Y es que el éxito tiene muchas interpretaciones, hay gente que el éxito lo relaciona con el dinero, pero yo creo que el éxito va más unido a la felicidad, a ganarte la vida con lo que te gusta y sobre todo el éxito es ser dueño de tu propio tiempo, por lo menos desde mi punto de vista. Nosotros a veces estamos en sitios lujosos como este y otras veces pues estamos en una autocaravana con las facilidades muy básicas, apenas tenemos electricidad, pero tenemos el mayor lujo que puede existir que es disponer del tiempo para estar 5, 6, 8 meses haciendo lo que queremos y donde queremos. Pero para comprender cómo un solo proyecto nos cambió la vida hay que retroceder 5 años atrás y aquí entra la otra mitad de esta historia. Vamos a verla. Hace 5 años éramos diseñadores gráficos y trabajábamos en una empresa propia de diseño. Decidimos dejarlo todo, abandonar nuestros trabajos, aparcar todo lo que teníamos aquí en España para viajar, para vivir nuestros sueños, para vivir la vida con mayúsculas. Así es como dejamos los trabajos y nos fuimos a recorrer América, desde Alaska hasta la Patagonia. Un viaje sin billete de vuelta. Teníamos unos ahorros para recorrer el continente americano, pero el dinero se acabó rápido y nos tuvimos que reinventar. Y sacamos lo mejor de nosotros para hacer lo que mejor podíamos ofrecer. Empezamos a hacer vídeos y contenido audiovisual que le vendíamos a empresas y al mismo tiempo empezaron a surgir sponsors como GoPro, como Bamba Experience, una empresa mexicana, como Panamayac. Así fuimos generando horas y horas de contenido audiovisual y cientos de reportajes. A lo largo de dos años recorrimos todo el continente, desde Norteamérica hasta México, Guatemala, Honduras, Salvador, pasamos por Panamá, Colombia, Ecuador, países maravillosos todos ellos, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, en los que fuimos conociendo un montón de personas, teniendo un montón de aventuras y desventuras y de situaciones que nos daban para escribir un libro. Y cuando llegamos a Ushuaia, acabamos el viaje, cumplimos nuestro sueño y dijimos ¿y ahora qué hacemos? ¿Volvemos a España? ¿Volvemos a ser lo que éramos? Era imposible, nuestras vidas habían cambiado. Teníamos un montón de historias que contar, de gentes y de personas que habíamos conocido en Latinoamérica, de aventuras y desventuras, así que se nos ocurrió crear un libro, pero no un libro normal, un libro audiovisual. Hoy en día parece que cuando grabas un vídeo hay que subirlo a YouTube, hay que grabar un CD, un DVD para comercializarlo, o hay que vendérselo a una televisión. Nosotros inventamos un formato totalmente diferente. Creamos un libro audiovisual y es que cogimos un libro físico y metimos todo el contenido audiovisual en una nueva plataforma. Creamos una editoría Libros QR y creamos nuestra propia marca. Libros que integran vídeos, fotografías, ilustraciones, que se puede escuchar música, sonidos de la selva. Libros audiovisuales que ninguna gran editorial había inventado en ese momento. Y nosotros creamos una editorial y creamos este proyecto. Este concepto de libro que habíamos creado tuvo muchísimo éxito. En menos de un año sacamos tres ediciones, se vendieron miles de ejemplares. Y no solo eso, la mayor satisfacción es que entró a los colegios y los niños utilizaban este libro y todos los valores que hay dentro para aprender. Es por eso que hemos estado los últimos tres años dando conferencias, viajando y viviendo de una historia de un libro y de una pasión, que fue cumplir nuestro sueño y plasmarlo de una forma diferente. Y también es la razón por la que hoy estamos aquí y venimos a Alcudia a recoger un premio más por el libro de Alaska a la Patagonia que nos ha traído a pasar la última semana en este maravilloso rincón de Baleares. Abajo en la descripción os dejo más información sobre este libro, dónde podéis comprarlo, encontrarlo y sobre todo disfrutar de esta historia y de esta aventura que os aseguro es totalmente única. A día de hoy no hay un libro como este. Y volviendo al principio, ¿cuál es la clave del éxito? Pues para mí la clave del éxito es hacer en esta vida lo que te guste olvidándote del dinero. Haz lo que sientas con pasión y con ilusión, porque si solo piensas en el dinero, pues estarás toda la vida malgastando tu tiempo para conseguirlo. Y en el mejor de los casos que lo consigas, solo tendrás dinero. Da igual que seáis carpinteros, fontaneros, que queráis criar caballos o queráis viajar, como es mi caso. Haz lo que te guste, haz lo que sientas y hazlo con pasión. Y si lo haces así, serás un maestro de lo que te gusta, serás el mejor de tu campo. Y luego el dinero y el éxito vendrán por sí solos. Eso es lo que os puedo decir desde mi experiencia, cómo llegué hasta aquí haciendo lo que realmente me hacía feliz. Viajar, vivir y disfrutar de mi tiempo. Hasta pronto chicos, nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!